Bueno, pues hola a todos, soy Luzu y bienvenidos a un nuevo vídeo Acércate No puedo acercar esta mierda más, ¿o qué? Ay, necesito que esté cerca Vamos a hablar un segundo Este es un vídeo informativo Corto, conciso, sobre algo Muy concreto El caso es que hace unos días, os conté En el vídeo de preguntas y respuestas Contestando preguntas Porque era el vídeo de preguntas y respuestas Que con el tema series tenía pensado hacer en los próximos días Las próximas semanas Una serie de este juego Pokémon HeartGold Para la Nintendo DS, he estado jugando Moons últimamente Ya sabéis que ha habido otras series En el canal de Pokémon Os prometí que iba a hacer otra Y quería hacer una serie de este juego antes de que llegue Pokémon Sun y Moon Oye, por cierto, la caja de este juego es Cojonuda, no sé si se verá Ahí, a ver No sé si se verá Todo el detalle y los brillantes que hay por aquí En fin Volviendo A lo nuestro Que Luzu dijo Vamos a hacer una serie Lo que Luzu no había pensado Es que El gameplay de este juego Dura más de 40 horas O sea, la historia principal Uy, que hostia le da al micrófono Sin contar las cosas que hay Como, ¿no? Que puedes hacer aparte de la historia principal Si pensamos en 40 horas Teniendo en cuenta que mis vídeos no son de una hora Eso serían 40 episodios Si subiese un vídeo todos los días de una hora O sea, que nadie se plante... No es posible No va a ocurrir Y esto me lo he planteado Sobre todo teniendo en cuenta Que ahora mismo hay dos series activas en el canal La de Limbo Y la de Pokémon GO Y que además Hay otras dos series Que están a punto de llegar Miniseries como estas O sea, de pocos capítulos, ¿no? Pero que todas son como de 5 o 6 capítulos Estoy hablando de Luzulandia Que vendrá en las próximas semanas Y de otra serie Que todavía no os voy a decir de qué es Pero que también va a haber Obviamente Me hace replantearme Una vez más En mi cerebro pensador Cómo narices voy a hacer Para terminar antes de noviembre Que es cuando sale Pokémon Sun y Moon La serie de Pokémon HeartGold O sea, todo esto yo en realidad No me lo planteé Antes de que dijese que iba a sacar la serie Porque llevo bastante tiempo Queriendo sacar la serie Pero no tenía una Nintendo DS En la que pudiese capturar Ahora sí la tengo Porque le hemos puesto una pieza Para poder conectarla al ordenador Porque ya sabéis que a mí me gusta jugar Los juegos originales No me gusta jugar con emuladores Si puedo evitarlo Ni nada de eso, ¿no? O sea, tengo una Nintendo DS aquí Más concretamente Que es la que utilizo Ahora mismo, de hecho Está el Pokémon Omega Ruby ahí Porque como os digo Estoy jugando Y total, que ahora puedo capturar No directamente También me he planteado El hacer una serie de Omega Ruby Porque me gusta Y no he terminado el juego Pero una vez más Esto son 20 horas de gameplay Nos ponemos en la misma situación, ¿no? Entonces he pensado ¿Qué es lo que puedo hacer? Porque yo quiero hacer Una serie de HeartGold O sea, es un juego que quiero jugar Siempre os lo digo Las series que yo hago Y los videos que yo hago Son de cosas que quiero hacer Entonces he pensado Vamos a hacer lo siguiente Vamos a dejar las series Que están ahora Limbo, Pokémon GO Y las que van a salir Que os decía Como Luzulandia Y la otra que aún es secreta No es nada increíble Simplemente que no quiero Que sepáis de qué juego es Antes de que salga Porque entonces Desvela un poco la gracia Pero Dejar eso así En noviembre Empezar con Sun y Moon Que son el nuevo Pokémon O sea, bueno Será Pokémon Sun Probablemente Y después Cuando terminemos la serie Entonces Lanzarnos a hacer HeartGold Todo esto O sea Esto está todo en mi cabeza En realidad Pero quería hacer un video Para contaroslo Porque si no Sé cómo va esto O sea, va a venir Un montón de gente Que me va a decir En los comentarios Luzu prometiste Hacer una serie De Pokémon HeartGold ¿Dónde está? ¿Por qué no la subes? ¿Dónde está el primer episodio? Algo así O sea, yo me lo imagino De esa manera Entonces He dicho Pues bueno Vamos a hacer un video Os explico la situación Para que lo sepáis Y de esa forma Entendéis La toma de decisiones Que está teniendo Luzu ¿No? O sea Entendéis Lo que hay dentro De mi cebolo De mi cebolo Las patacas Y cebolos Ahí Así que nada Eso es Ya os digo Estoy jugando a Pokémon Omega Ruby Porque es A ver Porque está guay Jugar el último juego Que ha salido Para meterse un poco En papel Antes de que salgan Sunny Moon ¿No? Y el tema es que Los juegos de Pokémon No son juegos Para hacer en 5 episodios De una serie Porque no te da tiempo A terminar la historia Espera Bajar esta mierda Porque me desconcentro No son juegos Que den para Hacer en 5 vídeos ¿No? O sea Son juegos La primera serie La primera serie Que hice de Pokémon En el canal Que es la de Fuego Bueno Rojo fuego Creo que tuvo 23 capítulos 23 capítulos De entre media hora Y 45 minutos O sea No nos da tiempo Es una cuestión De agarrar el calendario Y mirarlo Así que Os quería contar Todo esto No sé lo que voy a hacer Al final Pero de seguro Que Hard Gold No lo vamos a poder hacer Antes de Sunny Moon Porque es demasiado largo Probablemente Omega Ruby Tampoco Sigo planteándomelo Porque son 20 horas De gameplay O 25 horas De gameplay Entonces Quizás se pudiese hacer De no subir todo En los episodios Y no lo sé No lo sé Me lo voy a plantear Pero el caso es que Como os digo En las próximas semanas Vamos a terminar series Como la de Limbo Por ejemplo Vamos a empezar otras Como Luzulandia La otra serie Que quiero hacer Y os quería contar Todo esto Sois O sea In my heart Entonces Siempre quiero Contaros Todo lo que pasa Quiero Sois parte Siempre lo digo De mi canal De mis vídeos Los buenos Y los cutres De todos Entonces Me parece Lo correcto Contaros todas estas cosas Y que lo hablemos En familia Eso es todo Que espero que os haya gustado Y divertido mucho este vídeo Aunque era solamente informativo Aparte del vídeo Que vais a tener hoy Que es El segundo episodio De Limbo Que espero que os encante Probablemente Vais a tener después Pues una Ahora mismo Un cuadradito Que podéis ir a verlo Así que Dadle a me gusta De forma violenta Si os ha gustado Que podéis darle aquí En mi careto Para ver un vídeo Que quizá no hayáis visto aún Y podéis pegar aquí Para ver el vídeo De Limbo Probablemente Bueno Si lo veis más tarde Será otro vídeo El que aparezca aquí Pero ahora mismo Será el episodio 2 De Limbo Que os mantengáis Alejados de los creepers Que no rompan el culo Y nos vemos en el próximo vídeo A esparcerse peches Compartamos Si Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo